La Igualdad Que los derechos puedan circular libremente La justicia debe poder pasar por todas partes Que se pueda correr hacia la salud Por una educación que pueda pasar por donde quiera Los recursos deberían andar junto a todo el mundo Y que la cooperación transite por cualquiera De los caminos que existen para llegar a una sola meta ¡Camina sin miedo! ¡Gracias!